Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami, esto estás gritándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi pamba Me pruebas de mi puta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje, pasito a pasito Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me estás desprezando Creo que eres malicia con delicadeza Sorry, sorry, sorry Creo que eres malicia con delicadeza